Música 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 Hola, un saludo del Youtube Hola, un saludo del Youtube Hola, un saludo del Youtube Habla, habla, mi tromanso 88 Bien, vamos avanzando Un maletín extraño Y... Avanzamos por acá Por acá ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a llegar a la estación Un zombie ahí No importa ¡Concha tú! ¡No, no, no, no! ¡Cómo te voy a encargar ahí! ¡Concha tú madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llegué! ¡Llegué a la estación! ¡Al fin! ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, bajamos ¡Bala de pistola! ¡Oh, genial! ¡Primera vez que creo que tengo muchas balas! Una tinta ¡No, no, 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 no! La esperemos En un segundo Muy bien Como nos vimos que Vamos a tomar la cinta Y a grabar nuestra partida Muy bien ¡Muy bien! Por lo que me acuerdo Creo que había que entrar por acá Maravillosos tiempos de carga ¿Qué es tu madre? Un negro ¡Oh, Dios mío! ¡Willis Midwin! ¿Quién eres? Oh, tú debes ser el nuevo ¡Leon! ¡Willis Midwin! Desculpe, pero parece que la partida ha sido cancelada ¿Qué pasó? ¿Como... ¿Qué mierda, weón? ¿Por qué no siga hablando? ¿Qué... ...fucking... ...pasa? Empezó a suceder Uh... Uh... ¡Hazla en ahí! No te preocupes Aquí... Toma este cartón de clave Debe ser capaz de deslocar las portas en la sala con esto Ahora, ¡vá! Pero... ¡Vámonos! Bien, pero vuelvo por ti ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, está infectado Cagó ese negro Buenas, sí Es buena, pero Ya cagó Cerró la puerta con llave Bueno, ya Obtenemos la primera tarjeta Vamos ahora a usar la computadora Cerrados Si Poniendo la llave Abrió esa puerta Y abrió esa puerta a la que vamos ahora Puertas abiertas Ok No, ya lo sé Ya muy bien, ahora vamos a bajar Se nota todo tranquilo Pero nada malo pasa Esperemos que No ocurra nada malo Le damos Un baúl A ver que hay que Ah, lo típico Voy a guardar la cinta No la estamos usando Un documento Me voy a guardar la policía Esto lo Mira, los textos los voy a dejar así Ustedes pongan pausa Para que lo puedan leer Claro, así los textos que encuentre A ver Por acá Coche tu madre ¿Qué era eso? Un like Pero, weón Dale, weón Al tiro, weón Weón, me dio Me dio coquito, weón Que Ese bueno tiene el cabeza Ah, un charco de sangre Un video Un like Un like Un like Un like Un like Oh, boy ¿Cómo, cómo, 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 chicho Puedo hablar sin mover la boca, weón Miren la raja, weón Arranca, culiado Ah Estoy que me quedo a bailar, weón Y gastar bala Está enfermo El orgullo Ya Veamos Acá ¿Tiene mapa? ¿Todo esto? Debería tener mapa Mapa A ver Estoy Ah, bueno No hay muchas opciones de ir La puerta Creo que aquí Había Unos planos Operación La, 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 la Café Banquitos Y aquí dice Es una chimenea encima de allá Encuadro al óleo El título es Un sacrificio para el fuego del infierno Bueno ¿Qué hay aquí en el suelo? Más balas Arranca Oh, 105 balas Me muerde, cabrón Sí ¿Cómo era? Ah No, no, no Ah ¿Cómo era esto? No ¿Cómo era? Ah A ver, os quedo Comina Eh La cosa es que acá tienen que quemar este cuadro Ah Ahí sí Quémenlo Se van maldadosos, quemen las weas Y aquí van a obtener Una piedrecita Y uno se van a pensar ¿Por qué tanto acertijo en una estación de policía? Bueno Que Que mierda, bueno Es como súper extraño Pero bueno Cosas De Resident Evil Bueno, aquí Un documento El documento dice Ya Ustedes ya saben Le ponen pausa Etcétera A toda la wea Para que Alcancen a leer Bueno Nos tendríamos que ir Por acá Chetumare Me está dando miedo No, no tanto miedo Pero A veces los sonidos Chetumare Mere 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 Noo Suelta mierda Mere Mere Hierba Oh Weon Al fin Weon 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 Pagan, pagan, pagan Hay que llegar Musiquita triste Hola Arrajo Una máquina Escribir Forma operación Dos Listo Otra máquina Escribir Y acá No, no voy a arreglar Fotos Voy a reanudar Closer Ah, no No tengo esa ya Especial Bueno, eh Déjame un segundo Vuelvo al tiro Ok Reanudamos Después de Haber grabado La partida Coche Coche Bueno Le disparamos A esta Buena Che Que tenemos Balas Uuuu Bien Bien Se me va La escalera Tin 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 Vamos Se me va A la escalera No